¡Suscríbete al canal! Por precaución, obviamente, decidimos abandonar para poder reparar bien y reenganchar mañana. Sebastián Vera acompañaba otra vez a Wilson Ramos sobre el gol estándar de la escuadra GT2i en el marco del proyecto que tiene como finalidad originar una división monomarca en el futuro. La categoría de entrada al campeonato no sea tan costosa y podemos tener nuevos pilotos como Mimo Wilson de que lo más seguro pase a una categoría más grande en el futuro. Tomás Gallardo, nieto de Gerardo Roselot, que fundó la estructura Viña Marina, comenzó con buenos parciales y el pie derecho bien entrenado a los mandos del DS3, que ya fuera campeón con sus tíos y primos. Al finalizar la jornada, Gallardo culminó en la sexta posición de la categoría RC4, y primero en la subclase R3. Con regularidad y estrenando motor, Carlos Prieto terminó quinto sobre su pullo 208 Rally 4. Diego Serrano se entreveró con el lote de vanguardia en todo momento e incluso fue segundo en lota, la especial más larga, transformándose en una grata revelación para propios y ajenos. Nos vamos acoplando poco a poco a los pisos chilenos, algo diferente a lo que estamos acostumbrados al Ecuador, pero muy contento de estar haciendo lo que nos gusta y sobre todo hacer más amigos acá en Chile de la misma pasión que es el rally. José Quesada se aseguró el triunfo en ese parcial clasificatorio con su Peugeot, y con ello se hizo de la tercera plaza y del acercamiento a solo tres segundos seis décimas de su predecesor, Ignacio Gardiol. Libre de los infortunios que lo perjudicaron en las dos primeras fechas, el uruguayo regresaba a los primeros planos entre los usuarios de autos de tracción simple al ubicarse segundo, incluso a pesar de una falla eléctrica cerca de la meta. El más efectivo de esta etapa fue Mario Parra, que llevó a su Opel a imponerse en una hora, cero minutos, 33 segundos y dos décimas, aprovechando la experiencia recogida en estos tramos, aún no siendo estos los de su preferencia. Corrimos el prime de Lota, 16 kilómetros pinchados, tenemos un problema en el tren delantero que tuve que bajarme a apretar antes de largar Pelún, antes de largar Lota, se nos salió una rueda antes de llegar a la asistencia, no sé qué más nos podía haber pasado hoy día, pero estamos acá con el auto entero, y en primer lugar no lo puedo creer, te lo juro. La segunda etapa comenzó con más aplomo de parte de Tomás Gallardo, que afrontaba con menos nervios los cuatro tramos de velocidad del día, con el apoyo de Andy Salvo. Lo pasé increíble, fue una de las mejores sensaciones que he tenido en mi vida, y lo habíamos hecho muy bien para nuestro primer rally. Gallardo mantuvo un ritmo constante, obtuvo el privilegio de ganar ya en la primera competencia de su campaña, anotándose los puntos máximos en la división R3 y el quinto lugar en la RC4. En R3 el podio se completó con el Citroën de Carlos Campos III y Maximiliano Sfeir con Reno Clio en segundo lugar. En R2 dos tripulaciones vieron la llegada, los 208 1.6 aspirados del subcampeón Rodolfo Iglesias, con Paulina Nasser en la butaca derecha, y el de Harold Cohen y Hugo Gallardo, que en su vuelta al manejo de uno de estos vehículos, se acreditaron el primer triunfo nacional de su trayectoria. Prieto fue incrementando su ritmo, especialmente en el Power Stage, donde figuró quinto, un repunte que le ayudó a concluir en la cuarta colocación entre los pilotos de coches con dos ruedas motrices, junto a Juan Cruz Varela. Mario Parra y Matías Leiva parecían encaminarse a su segundo triunfo consecutivo, hasta que habiendo transitado tres de los casi ocho kilómetros y medio de la P8 que daba por finalizado el rally, se le soltó una manguera de agua. El conductor detuvo el auto, esperó un instante a que se enfríe su temperatura, y cruzó la meta varios minutos más tarde, con un retraso que lo relegó, al que fue un tercer puesto igualmente muy meritorio por su entrega. Gracias a Dios, hasta aquí sigo terminando todos los rallies que he alargado, y para mí eso también es importante. Y bueno, estoy en tercer lugar, pero no por un error de piloto. Debutando en Chile y en un tipo de rutas que no le era común, sobresalió como escolta del vencedor el dúo conformado por Diego Serrano y Daniel Galarza. Sobre el Peugeot 208 Rally 4 asistido por Roselot, los ecuatorianos siempre se mantuvieron cerca del grupo de vanguardia. Hemos pasado dos días súper difíciles, el ritmo acá es muy competitivo, las rutas difíciles, acoplándonos un poco más. Y bueno, esa era la intención, correr los tramos que van a ser parte del Mundial, y contentos, yo creo que hemos hecho un buen trabajo. El desafortunado retraso de Parra condujo a Gardiol a su segundo gran logro en esta clase, en esta ocasión con Rubén García a su lado. Podemos hacer una hoja, mejorarla, volver a agarrar confianza, eso fue lo más importante, sumar puntos los dos días, las dos etapas, ayer segundo, hoy adelante, independientemente del resultado final, la etapa da muchos puntos y eso era importante también para nosotros, así que contentos que volvimos a tener confianza con Rubén arriba del auto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!